¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Alfredo Naime, les saludo con mucho gusto. La semana pasada les platicaba yo de que mi columna en el portal digital de la Jornada de Oriente tenía que ver con una ubicación a la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, que como sabemos se llama Bardo y un apellido ahí que tiene paralelo. Bueno, pues esta semana vuelvo a tomar Bardo como objeto de la columna, pero ya para una valoración puntual. La semana pasada fue la ubicación de la película, esta semana es la valoración, la reseña de la misma. Entonces acérquense, si me hacen el favor, al portal digital de la Jornada de Oriente para leer esta columna a la que titulé Las vaporosas experiencias del Bardo. Eso es todo, sigamos en contacto. Gracias por verme. Gracias por ver el video.